Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 19 de junio de 2024 y hoy tenemos un audio en el que el ministro Cujitrol habla de la encerrona y habla con alguien para pedirle que nos controle. A ver, desde que Juan José Santibáñez asumió como ministro del interior hace como un mes, hemos informado ya sobre su pasado como Fugitrol, sus intentos de psicosociales, sus contratos con el Estado y sus delirios para llamar a una marcha contra la Fiscalía de la Nación. Y lo hicimos desde el primer día, apenas asumió. El nuevo y flamante ministro del interior ahora se llama Juan José Santibáñez, que es perfecto para Dina Boluarte porque el pata es una tremenda joya. Y lo hicimos porque ya en mayo de 2020 habíamos advertido de su pasado cuando intentó treparse al gobierno de Vizcarra y gracias a nuestra advertencia lo expectoraron. Juan Santibáñez, que ha sido abogado de policías involucrados en mafias como los babies del fundo Okendo, el escuadrón de la muerte liderado por Prado Rabines y la red de protección ilegal al ex asesor fujimorista Óscar López Meneses. Además me puse a ver su cuenta de Twitter y es tremendo fujitrol, su palabra favorita es imbécil y ha sido miembro del equipo de campaña de Keiko Fujimori. Pero resulta que el ministro tiene la piel muy fina, tan fina que al parecer el mismo día de ese programa en el que nosotros advertimos de su pasado, al mismo día siguiente de su nombramiento, pues le envió un audio de WhatsApp a un amigo para que le diga al doctor que controle a ese huevón de la encerrona. Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile pues al doctor que controle a ese huevón de la encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso, pero no tendremos esta disparidad que creo a la cual ya habíamos llegado, ¿no? Mi ayuda y mi apoyo es lo que necesite, pero que controle a ese huevón, porque la verdad es que es un insulto, agredito, no voy a aguantar con ustedes. Por favor. Y por si tienen alguna duda de si se trata su voz o no, compárenla con esta entrevista reciente. Nos están solicitando liderar una gran marcha contra la fiscalía, irnos a parar de repente al frente del frontis de la fiscalía con 50 mil peruanos pidiendo justicia, pidiendo que se cumpla el rol. Para los que sepan de este tipo de cosas, pues aquí pueden ver las ondas de sonido del mensaje de WhatsApp. No hay ninguna adulteración. Tampoco se trata de inteligencia artificial hasta tal punto que el ruido de fondo es la emisión de un programa de radio. Casi casi como si el señor se hubiera tomado una foto con el periódico de ese día. Es difícil hacerle más peritajes a este audio porque casi tiene un mes circulando por WhatsApp entre unos muy reducidos círculos policiales. Hasta tal punto que la fuente que nos lo ha entregado no puede agregar más contexto a este audio, salvo el día. Según la fuente fue el 17 de mayo apenas juramentó el ministro Fujitrol. Y en el audio se escucha que Santibáñez se ha comprometido a ayudar a alguien y nosotros con nuestra actitud le estamos malogrando el plan. Nosotros quisimos saber quién era su interlocutor y también quién era el doctor que supuestamente podía controlarnos. Y por eso le preguntamos al ministro a través del área de prensa de su ministerio. Y esto fue lo que nos respondió. Buenas noches. En principio leyendo con sorpresa lo que se coloca porque jamás utilizo adjetivos y mucho menos me expreso de manera despectiva en ninguna de mis conversaciones, ni siquiera las amicales. No solo no reconozco ninguna mención, sino que además la rechazo tajantemente porque no es ni mi forma de hablar ni las formas en que yo me expreso. Puedo discrepar con alguien, pero no a ese nivel. Además, a mí no me preocupa contestar a la prensa y mucho atenderla. ¿Cuál sería mi intención de control? De verdad que absolutamente descabellado. mandó a responder el ministro. A ver, de verdad el ministro Fujitrol nos viene a decir que él no utiliza adjetivos. Miren, Santibáñez ya hace tiempo borró su cuenta de Twitter, pero todavía queda el screenshot, el recuerdo de un tuit suyo que hoy recobra vigencia. Algunos ministros son recontra impertinentes, pero este es recontra imbécil. Eso es lo que escribió el ministro que nos dice que él jamás se expresa así y por tanto el audio que ustedes han escuchado no es suyo. Pero bueno, luego de enviarnos esa respuesta por correo a través de la gente de prensa de su ministerio, pasó una hora y Santibáñez tiene que haber estado muy atormentado durante esa hora porque luego nos llegó un correo diciendo que había una segunda parte. Buenas noches. También agregamos la segunda parte de la respuesta del ministro. Se solicita que tengan mucho cuidado con imputarme un supuesto audio que no reconozco como mío, porque eso claramente es difamatorio y en todo caso voy a pedir formalmente un análisis fonético ante una denuncia formal, dijo. Bueno, ya miren, citar un audio enviado por un ministro solicitando que controlen a un periodista no es difamatorio, ¿no? Por supuesto, él puede hacer todos los análisis que quiera, se los rendíamos cuando quiera, señor ministro. Análisis independiente, claro. Aquí yo tengo que decir una cosa, ¿no? Sea quien sea ese doctor. Yo no sé qué floro le metió al ministro porque nadie se me ha acercado a intentar tratar de conciliar por él o por algo semejante, tratar de calmar las aguas. No existe nadie en capacidad de controlar lo que pase en este programa, salvo el resto del equipo del programa. Ellos sí pueden controlar. Nadie más, a menos que el ministro por controlar se haya referido a otra cosa más fea. De hecho, nuestras fuentes nos informaron algo adicional. Como pasaron los días y había quedado claro que nadie había controlado a la encerrona y que más bien seguimos sacando informaciones sobre él, pues se dio la orden de que me hagan seguimiento a mí, lo que fue recibido con estupor porque, como ustedes saben, yo no vivo en el Perú. Pero igual por cumplir, según la fuente, mandaron a un pobre agente a vigilar a un domicilio en Lima en el que yo no vivo. Así que ya saben, si se cruzan por allí con el ministro Fujitrol, pregúntenle quién es el amigo con el que habló y quién es el amigo al que iba a apoyar en lo posible a cambio de que el doctor me contó. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. En su portal, La Encerrona, La Encerrona, La Encerrona, este muy exitoso blog, La Encerrona. Este medio de comunicación, La Encerrona, que ha destapado y ha revelado esto. Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona. Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones. Anuncia en La Encerrona. Alguien que tiene su página web por ahí, ¿no? Que está dando la hora. Escríbenos a publicidad arroba laencerrona punto pe.